Se va Celso. Sí, eso fue sorpresivo, ¿no? Totalmente. Sobre todo que lo acaban de renovar un año, como que creen que se quedara, de repente el primero que se va es él. Y ahí va el caso también, este, Rodrigo Aguirre, a la mera no, porque Toluca contrató. Sí. O sea, como que ya no se pudo esperar Toluca, entonces, pues en teoría el que iba a salir a Rodrigo Aguirre. Ahora, aquí la cuestión, yo creo que sí sorprende porque no sonaba que Celso saliera. Sí, era el de los que menos estabas pensando que fuera a salir. Totalmente, pero hasta cierto punto es lógica la salida de Celso. No, a mí no. En el sentido de que sí tienes cómo cubrir esa salida en la contención. Tienes a Jonathan, tienes a Gobea y tienes a Romano. Pero yo le apostaría calidad, primero que se vaya a Vegas. Sí, pero... Por calidad. No porque me falten laterales, o a Carcuno Malo. No, o Joao, güey. El otro día puede ser... También. Ahora, también el tiempo de contratación, a lo mejor la liquidación, güey, también hay que ver lana, güey. O sea, ¿cuánto me cuesta correr a Joao si todavía tiene cuatro años de contrato? Sí, le estoy metiendo 18 millones de dólares, güey. No, sí, no te faltaba. Ya un pinche millón, dos millones, me valen por pura madre, güey. No me voy a andar checando en pecados minutos, güey. Bueno, también estoy buscando el por qué, güey. O sea, no estoy diciendo que estoy de acuerdo, pero entiendo el por qué Celso. Tampoco ya no te duraba todo el juego Celso, Celso. Yo creo que tarde o temprano le iban a meter los segundos tiempos, ya no iban a empezar los juegos. Por eso más me extraña. Es un excelente cerrador. No, pero yo, eso sí. Eso es un excelente cerrador. Creo que es el único contención, contención que tienes. Sí, sí, lo tienes. A lo que ves, o sea, eso que dices, pero si te pones a Joao, lo estás metiendo hace unos minutos. Sí, de acuerdo. O Aguirre también. Ahora, Aguirre, ahora contenta Aguirre, porque Aguirre sonó que se iba, güey. Por calidad, yo preferiría buscar cómo recuperar a Aguirre anímicamente, si es que llega a estar contento el muchacho. Yo buscaría cómo recuperarlo anímicamente, porque Aguirre se la reventó, güey. O sea, no es improvisado, güey. No, 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 no estoy de acuerdo. No es muy bueno. Este... No es muy bueno.